Vamos a darle la palabra al compañero su comandante Insurgente Marcos. Buenas noches. Siete vientos en los calendarios y geografías de abajo. Primer viento, una digna juventud rabiosa. Sintrófisa, Sintrofe, Exediarmeni, Helada, Emis, Ipio, Micri. Sintrofe, Exediarmeni, Helada, Emis, Ipio, Micri. Sintrofe, Exediarmeni, Helada, Emis, Ipio, Micri. Espero no haber dicho una grosería. Lo que quise decir fue, compañera, compañero, Grecia Rebelde, nosotros, los más pequeños, desde este rincón del mundo te saludamos. Recibe nuestro respeto y admiración por lo que piensas y haces. Desde lejos aprendemos de ti. Gracias.